Ah, Paleontonerts, saludos, siéntanse cómodos, preparen las palomitas y las bebidas, porque el día de hoy veremos una auténtica obra surrealista, un ser extraterrestre que vino a la tierra de la mano de las más extrañas imaginaciones de la evolución, y que ha causado temor e intriga a donde quiera que se le conoce. Damas y caballeros, Opavinia Regalis. No, no estamos haciendo Photoshop. Este es un animal de carne y... bueno, es real, ¿ok? Aquí está el fósil. Por supuesto, no es un animal reciente, como en nuestro video anterior. Este animal pertenece al tiempo donde el suceso llamado Explosión del Cámbrico tuvo lugar hace más o menos 500 a 485 millones de años. Imagínense, si pueden, un tiempo en el cual no había ni siquiera peces en el océano, donde apenas la vida multicelular empezaba a diversificarse. Naturalmente, ya existían organismos que pertenecen a grupos que existen hoy en día, como medusas o artrópodos, como los famosos trilobites. Y sí, Opavinia, por muy poco que lo parezca, es un artrópodo marino, proveniente de la famada localidad Burgesschale, de Canadá, cuya exquisita preservación de fósiles le valió el nombre de origen alemán, Conservat-Largestatten, o algo así, que es usado por los paleontólogos cuando hay un yacimiento con fósiles muy bien conservados y detallados. Opavinia no es la excepción, habiéndose recolectado más de 10 especímenes en buenas condiciones, que han permitido observar las características tan bizarras con las que cuenta. Un cuerpo alargado y segmentado, aunque no muy largo en sí mismo, ya que Opavinia mide en promedio 6 centímetros. También posee una especie de trompa o probóside flexible que sobresale de su cabeza, y que termina en lo que parece ser una pinza. Para este raro apéndice se han propuesto muchas posibles funciones. Pero por supuesto, la más generalizada es que servía para agarrar a sus pequeñas presas. Y por último, lo más extraño, cinco ojos en la parte superior de su cabeza, lo cual es su característica más curiosa, al ser un número impar, siendo este un animal que pertenece a un grupo de animales con simetría bilateral. Es decir, si pasas una línea en medio del cuerpo del organismo, tienes dos partes que son iguales. Cosa que es difícil si contemplamos los cinco ojos de Opavinia. Pero, esto no ha detenido a los paleontólogos, y han clasificado a Opavinia dentro del filum artrópoda, donde están las arañas, los crustáceos, y claro, los insectos. Opavinia no está en ninguno de estos grupos, más bien se encuentra más abajo en el árbol filogenético, en lo que los científicos llaman una posición basal, o primitiva, dentro del grupo de los artrópodos. A veces se le ha clasificado como parte del grupo de los radiodontos, donde se encuentra el famoso anomalocaris. Sin embargo, aún no se tiene bien claro el grupo de artrópodos al que pertenece Opavinia, e incluso, hay autores que dudan que sea un artrópodo verdadero, gracias a todas las características bizarras que posee. Imagínate nadar en los océanos cámbricos, en lo que hoy en día es Canadá. Mientras intentas deducir qué es lo que ves, una miriada de trilobites camina debajo de ti. Súbitamente, una figura alargada y sinuosa pasa junto a los trilobites. Es un anomalocaris que busca su próxima comida, y sin que lo notes, tienes a un curioso Opavinia a unos metros de ti, moviendo su pequeña probócide, intentando, como el anomalocaris, conseguir alimento, y puedes ver que no ha habido ni habrá un animal como este, salido de las más locas ideas que nadie haya podido tener acerca de un animal marino. Esperamos que haya gustado este nuevo video. El mundo de los animales del cámbrico es fascinante, y definitivamente lo exploraremos más en un futuro. Dale like y comparte el video con tus amigos, y no olvides suscribirte. Nos veremos en la siguiente odisea paleontológica. Hasta luego.